ok hola a todos youtubers, nens, aquí el torron estamos aquí en llenad del vallés preparando bien la recepción en lending el lending, el f***ing lending I put the f***ing deal at the top of the el lending then para mañana hacer unos saltos con las motos loco, ¿saben? y la recepción en mal, nen muy mal, nen falta tierra por un tubo, loco ahora le he hecho un poquito más de plano y es divinuta hay que traer tema ¡Vamos, que pa llega! ¡Poligas! youtuber, nen, ese es el maquinista llevo una hora diciendo que vaya por tierra y no va, tío torrón de power youtubers vamos a ver tenemos a Jordi en maquinista aquí delante le he dicho que hiciera un plano y que trajera tierra ahora le trae la tierra y la vuelve a tirar ¿por qué? no lo entiendo, tío, nen no me está haciendo soñar hoy y no ¿qué estás haciendo Jordi? ¿qué estás? ¿qué estás haciendo Jordi? luego remontamos, ¿eh? no sé si os voy a hacer soñar la recepción es más pequeña que un dubi hecho por el Cárdenas no sé si os voy a hacer soñar lo que les das me dice entonces después y no sé si os voy a hacer soñar lo que está haciendo soñar me